Este tema del racionamiento, como lo llaman ellos, porque dicen que no es desabastecimiento, según ha comentado a grosso modo el Intendente, es que se debe a un cambio de contrato en el transporte de combustible. Voy a darle más datos después de la reunión, vamos a saber exactamente por qué se está dando el problema y hasta cuándo va a ser. Definitivamente eso es ajeno al decreto legislativo 1126. Como asociación de grifos, usted como es parte de la presidencia directiva, ¿no le ha preocupado mucho que Petro Perú tenga tratos diferentes con los grifos de Yurimagos y con los grifos que están por el eje carretero, sobre todo en Panpermosa? Bueno, ese trato preferente va a tener que demostrarse. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Si realmente es así, pues vamos a mostrar nuestra disconformidad y ver por qué se está dando esa situación. ¿De qué manera les afecta la reducción de la subvenida? Nos afecta porque si esta situación continuase, no podríamos atender a nuestros clientes como es debido. ¿Ya se han registrado algunos grifos? ¿Aquí les han comprado, por ejemplo, hoy en día 500 galones y no los 1000 y 1500 que normalmente hacen uso? Bueno, ya todos hemos comprado en la mañana, creo que faltan algunos. El día de ayer también hemos tenido este mismo problema, así que ya este es el segundo día de racionamiento por parte de Petro Perú. Por ejemplo, el grifo Pajarito, ¿cuánto normalmente compra? O sea, ¿el volumen combustible para la venta al público? Es una información de la empresa, pero lo que sí les puedo decir es que 500 galones no cubre la dotación para nuestros clientes. Lo bueno es que hemos tenido almacenado un poco de combustible y por eso estamos sobrellevando la situación. Lo que ha indicado el ingeniero, Boris, es que no depende de la reducción sino de Ocinermi. ¿Eso es lo que ha indicado? Bueno, en este caso, Ocinermi no tiene nada que ver con la reducción. Es un tema de la empresa Petro Perú porque ellos son distribuidores mayoristas. Nosotros somos distribuidores minoristas y nos abastecemos de los mayoristas. De otra forma, ¿están conformes con el desempeño y el trabajo que muestra Petro Perú aquí en Miro y Magos? Como asociación, les pregunto. Hoy vamos a tener una reunión de emergencia con todos los asociados para emitir nuestro pronunciamiento justamente con respecto a los asociados. Vamos a tocar el tema del racionamiento por parte de Petro Perú, el tema del tráfico de combustible porque como empresas privadas creemos que tenemos una responsabilidad social para combatir estos hechos delictivos de robo al Estado con elevación de impuestos y sobre el tema Petro Perú en sí. ¿No tendrán en mente que se va a hacer escena de protestas más adelante? Bueno, vamos a comunicar a la población y ya la población va a tener que tomar sus medidas para también que ellos salvaguarden sus derechos y digan a nosotros nos van a perjudicar por algo que están haciendo ustedes indebidamente. Entonces no se descarte esa posibilidad. No, no se descarte esa posibilidad.